¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí les traigo cómo conseguir la tarjeta de acceso a la plataforma, ¿vale? Al búnker de la plataforma Y nada chicos, tenemos que buscar esta secuaz que vemos aquí que tiene el arco Es distinto a los demás, esta tiene un arco Y nada chicos, tenemos que buscar matarla Y después, cuando la matemos, nos va a dar la tarjeta de acceso, ¿vale? En el vídeo se va a ver cómo La estoy matando ahora mismo, ahora cojo la tarjetita de acceso Y me voy en busca del búnker, ¿vale? Y ya vemos cómo entrar al búnker y todo Eso es bastante fácil La cuestión era dónde estaba la tarjeta de acceso Porque no se encuentra por ahí, sino que la tiene esa secuaz Y nada chicos, dentro del búnker Hay un pequeñito secreto que ahora les diré, ¿vale? Vale, aquí llegamos al búnker Y nada chicos, tenemos que poner la tarjeta de acceso en el ordenador este que hay aquí Y ya la puerta del búnker se nos abre, ¿vale? Ya podemos tener todos los objetos que hay dentro, todos los cofres Y la verdad es que está bastante bien caer aquí Y poder cogerlo Si el círculo te sonríe y te toca adentro O sea, te toca adentro, la verdad es que muy bien Y nada chicos, el truco que les iba a decir, ¿vale? Ven este baño, este baño portátil Que mayormente es para refugiarse Esto es para transportarse, ¿vale? Te transportas casi al césped, ¿vale? Ya no estás en la plataforma Te puedes ir bastante rápido Ahora lo muestro Y es un truco que a lo mejor algunas personas no lo saben Porque no se meten en el baño Pero sí, sirve para transportarse, ¿vale? Y nada chicos Este es el vídeo, espero que les haya gustado La verdad es que he estado buscando bastante este vídeo Porque nadie lo había subido Y nada, espero que les guste chicos Que subí a otro donde no expliqué Cómo conseguir la tarjeta Y espero que este sí que les guste Que les den me gusta Y nada, ahí ven cómo me transporto A el otro lado, ¿vale? Y nada chicos, nos vemos Muchas gracias Bueno